¡Ah! 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 Pelea con Frago Pol G.T. Viernes 1 de la tarde por el 5. Un pitufi amigo siempre te cuida la pitufi espalda. Yo debo salvar a esos pitufos. Somos el equipo pitufo y estamos juntos en esto. Te acompaña cuando más lo pitufi necesitas. ¡Tontín! ¿Cómo estás? Estoy bien, creo. Solo resiste, tontín. Y se sabe de memoria tu pitufi canción favorita. ¡Sé un buen pitufi amigo! ¡Internate a las profundidades del Bosque Encantado! Y ayuda a los pitufos a descubrir los pitufis secretos que oculta la legendaria aldea perdida. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Antes de que Gargamel se les pitufie adelante. Voy a hacer... Y ellos dirán... ¡Ay, no, ayúdenos! ¡Puedo sentir el poder! Comienza tu festejo del Pitufi Mes del Niño y vive un increíble Pitufi Domingo con... ¡Eso Azul! Los Pitufos en la Aldea Perdida estreno domingo 24 de abril por Pitufi Megacine 5